Largas jornadas de discusión en torno a la ley de pesca ha sido la tónica en el Senado. Los principales puntos de discordia y que han obligado a la revisión artículo por artículo son respecto de los tipos de licencia que se otorgarían y los plazos que éstas recibirán. Las tribunas del hemiciclo debieron ser desalojadas por el descontento de los presentes luego de las diferentes intervenciones de los parlamentarios. Él estaba defendiendo la industria, por supuesto. Nos acaban de expulsar de la sala y nosotros teníamos todo el afán de poder quedarnos a escuchar la discusión que hay de la ley. La larga discusión y la falta de acuerdo obligó una tercera jornada de revisión este jueves que ya cuenta con al menos 25 indicaciones en torno a algunos artículos específicos del proyecto de ley impulsado y defendido por el ministro Pablo Longueira. La idea que más fuerza toma es entregar la licitación de los mares a un plazo de 20 años y que podría renovarse si se cumple en ciertas condiciones. Otro de los puntos que para algunos de los senadores de la concertación son inaceptables. En la parte de atrás de la cabeza del legislador chileno, de este gobierno, tenían que ser indefinidas. Así entró el proyecto de la Cámara de Diputados hace un año. Indefinidas. Esto es siempre. El senador, otro día diputado Longueira, presidente de la UDI, cuando se discutió esta ley hace 10 años, él dijo que no quería ni de 10 ni de 15, de 20. Las quería indefinidas para siempre. En consecuencia, ha sido consistente al menos el ministro Longueira en eso. La intención de entregar licencias renovables, heredables e incluso hipotecables es para muchos la intención derechamente de vender el mar chileno y perder toda soberanía que el país tiene sobre él de manera casi perpetua. Bueno, vamos con la senadora Jimena Rincón. No sé si hay novedad a esta hora. Senadora, muy buenas tardes. Muchas gracias por conversar con Hora 20. Y lo que quiero saber es si ha habido acuerdo o se mantiene la polémica, sobre todo en el aspecto referido a cómo se reparte la torta. ¿Cómo estás, Alejandro y Beatriz? Entiendo que estás ahí también. También la verdad es que no, no ha habido acuerdos, se ha conformado una mayoría y esa mayoría ha ido imponiendo su mirada de lo que cree tiene que hacerse en este sector. Y yo lo lamento porque el mar es de todos los chilenos. Es un artículo que hemos votado en el artículo primero de esta ley en el que todos hemos coincidido. Se han hecho los resguardos internacionales, pero cuando vamos analizando el articulado mismo en lo que sigue de la legislación, la verdad es que ya no es de todos los chilenos, sino que es de algunos. Y esa ha sido la discusión de fondo. Quería preguntarle por qué cosas se alcanzaron a votar hoy día con estos acuerdos de alguna mayoría, dice usted, pero qué cosas quedaron zanjadas, por lo menos en el Senado, porque esta ley se tiene que seguir tramitando, pero qué quedó zanjado esta tarde. Bueno, se votó el principio respecto de que el mar y sus recursos es de todos los chilenos y que el Estado es el que asigna, mediante las modalidades jurídicas que existen, la administración de los recursos. Ha quedado zanjado el tema de que se otorgarán licencias por 20 años renovables, automáticamente por 20 y por 20 y por 20, salvo que se dé algún tipo de caducidad que provoque el incumplimiento de la ley. Y ese es el punto central, Beatriz. Además, se han aprobado otras normas que tienen que ver con las formas de calificar, las cosas más técnicas, pero desde el punto de vista de la discusión de fondo, esas son las dos grandes aprobaciones del día de hoy. En consecuencia, las mismas siete familias siguen siendo las dueñas de facto del mar chileno. Las cuatro empresas, claro, que les llaman algunos siete familias, son las que van a seguir administrando estos recursos. A mí me preocupa, porque cuando discutimos cosas básicas, como qué ganan los pescadores artesanales, y voy a poner un ejemplo, merluza común, entre la quinta y la octava región se pesca merluza común. Hay 7.000 pescadores artesanales que trabajan la merluza común. Y en el discurso del gobierno dice, se ha aumentado su cuota, la hemos aumentado de 35 a 40. Y eso significa que, la verdad, de un 35% a un 40%, y eso significa que a cada uno de esos 7.000 pescadores les damos 21 kilos más en el año. De eso estamos hablando. Yo creo que es para la risa. Se dice que los pescadores artesanales con esta ley van a ganar 54 millones de dólares, o 34 millones de dólares, ya de verdad, retener las cifras cuesta en esta discusión. Pero a las empresas, si valorizamos lo que les estamos dando, les estamos dando más de 700 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que con esta ley que hemos hasta ahora legislado, lo que estamos haciendo es, sin ningún precio por medio, sin nada que pagarle al Estado, las empresas ganan 700 millones de dólares si deciden vender su participación. Creo que es, de verdad, absolutamente impresentable. Senadora, bueno, hay indignación popular a través de las redes sociales, el Twitter en específico, respecto a lo que usted acaba de señalar, de que se quedan básicamente estas grandes empresas, los industriales, con 20 años y con la posibilidad de seguir renovando. En todo caso, esto ya queda zanjado porque la ley todavía tiene más trámites. Aquí no se zanja todo en el Senado. Tiene más trámites. Recuerden que esta ley, tal como entró al Parlamento, entró absolutamente indefinida, sin ningún tipo de restricción, y por lo tanto, y se aprobó así en la Cámara de Diputados, y por lo tanto tiene que volver a la Cámara de Diputados cuando terminemos de tramitarla. Y todavía no hemos terminado de tramitarla. Esta ley va a seguir discutiéndose el próximo miércoles aquí en el Senado. Tenemos unas largas jornadas por delante para terminar de despacharla. Y yo espero, de verdad, que el Presidente de la República recuerde lo que era su tesis cuando era Senador de la República y recurrió al Tribunal Constitucional y estableció y defendió ciertas garantías que el Ministro Longueira no ha respetado en la tramitación de esta ley. Y la última consulta, Senadora, si las cambio un poquito de tema, porque tiene que ver con la ley de presupuestos. Ayer ya conocimos que fue un día de indignados en el Congreso. Hoy la indignación creció a nivel de los Ministros de Estado porque en el Congreso no se habría aprobado en esta pasada los presupuestos de por lo menos cuatro ministerios habrían ítems que estarían siendo objetados. ¿Se pasó a la indignación que se ha avanzado o no se ha avanzado qué ha ocurrido con la ley de presupuestos? La verdad, Alejandro, que yo he recogido la indignación en materia de nuestros recursos pesqueros en la pesca y no he seguido mucho ese otro debate. Partimos ahora a las ocho y media de la noche. O sea, ya están llegando mis colegas al Senado, a la sala, para empezar la discusión de la ley de presupuestos. Yo espero que en el Gobierno se calmen un poquitito. El punto es si están dispuestos a regular los recursos del Estado para publicidad, los recursos del Estado en materia de cómo se licitan las cosas para que no pase lo que pasó en el Ministerio del Interior donde hay un procesamiento por licitaciones poco transparentes. Vale decir, cómo administramos bien las platas que son de todas y de todos para que tengamos buena salud, buena educación, para que esos recursos que cuesta tanto conseguir efectivamente le lleguen a las familias de nuestro país y sobre todo a las regiones. Esa va a ser al menos mi batalla en esta discusión presupuestaria. Ya, Senadora, muchas gracias. Muchas gracias a usted y que tengan buen resto del día. Sí. Ahí estaba la Senadora Jimena Rincón con nosotros desde Valparaíso en varias de las pescas pendientes que quedan. ¿Falta todavía para la ley de pesca? Vale, decían, ya se terminó, se acabó, se votó todo. No, sigue tramitándose, claro, se aprobó esta parte que es tan polémica respecto a los 20 años y renovables a estas familias que manejan la pesca industrial en nuestro país, pero tiene que volver a la Cámara de Diputados. Falta todavía para la ley de pesca.